Yo iba a ir allá, te recuerdas a mí que cruzar el puente no hay un S para el que haces. Ahí quería ir, pero dije nada más de llegar al Sanzo, entonces lo más cercano era esto. Llegó y el tiempo le falló y por eso se va a rumear. 92.5 Máxima, quiere que seas la máxima familia de las...